Amigos, pues vamos a comenzar una caminata que empieza aquí en la Magdalena con trenes. Pues acabamos de pasar el tercer dinamo. Está muy soleado el día. Empecé ya muy tarde, casi a la una. Está padrísimo. Pues vamos a abastecernos un poco de agua para poder hacer un café más tarde. Esta ruta es conocida como la resbalosa, ya que en época de lluvia es enteramente muy muy resbalosa. Aquí ya he resbalado como dos o tres veces y sí está bastante divertida. Pues aquí voy por el camino antiguo a la Coconetla. Es un sendero que sube directamente a la Coconetla sin rodear por la brecha. Lo intenté del otro lado, pero me tocó encontrarme con un aparato que necesitaba para escalar y solo pues no me animé. Así que pude encontrar esta vueltecita y en teoría debería llevarme a la Coconetla. Así se ve la cara norte para ascender a la Coconetla. Acá arriba ya debe de estar el cerro de la Coconetla. Ya estoy aquí en una de las antecumbres de la Coconetla. Ya pude pasar la parte vertical. Tengo que rodear una pared de roca donde se tenía que escalar. Pensé que hasta ahí iba a quedar. Afortunadamente pude encontrar un sendero que nos lleva ya a la cumbre de la Coconetla. Vean cómo se ve la ciudad allá en el fondo. Este sendero era muy recorrido desde tiempos ancestrales. Y lo usaban los graniceros para poder subir a la Coconetla y rendirle una ofrenda a Tlaloc. Para poder tener lluvias, para poder tener agua, para que sus sembradillos, sus siembras no estuvieran secas. Este sendero no es muy visible ya que es muy poco recorrido. Ahí se ve la ruta, esta postal, nada más guía. Y vamos a hacernos un cafecito para poder continuar con nuestra ruta de montaña. Vamos a moler nuestro café. ¡Gracias! Y aquí hay un Tlaloc. Después de haber encontrado el antiguo camino a la Coconetla, voy a bajar por una ruta que no conozco. La cual quiero encontrar, a ver si se me hace, un cañón. Viene bajando una cañada, pero no trae agua. Se ve bastante vertical y está interesante. Ya lleva bajando. Y viene siguiendo una brecha, a ver hasta dónde llega. Parece que aquí termina. Y aquí continúa un sendero. Quién sabe a dónde lleve el sendero. Pero voy a seguirlo. Y a ver a dónde me deja. ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¡Perdidos! Ok, encontré lo que parece una vereda. Voy a ver hacia dónde me conecta. Porque ya no veo más camino por acá. Se ve marcado. Debe ser el camino de los pastores. Cuando suben a pastar a sus ovejas chivos. Pues aquí encontré un camino medio marcado. Y lo voy a seguir a ver a dónde me conduce. Al parecer, este me debe conectar con la brecha que sube desde el tercer dinamo a la cocona. ¿Escuchan eso? Al parecer, aquí está un ojo de agua. Y emana esta parte de la montaña. Más arriba ya no hay arroyo, pura roca, un árbol. Y aquí es donde se gesta la vida. Pues traté de encontrarse ya una cascada aquí arriba. Porque sí está muy vertical, pero no. Aquí arribita nada más está el ojo de agua. Este arroyo que se une con la cañada Pericos y de ahí con el río Magdalena. Pues ya pude conectar con la ruta de descenso. Ya encontré el camino que va al Trasardinamo. Ya pude salir de esta vertiente. Y ahora es puro camino marcado hasta Magdalena Contreras. Ya. Pues ya terminamos de hacer la ruta. Ya estamos aquí en el primer dinamo. Nada más falta recorrer el último tramo. Y terminamos esta aventura. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!